Tuvemos un inconveniente respecto de la filmación que es que nos quedamos sin espacio Claro qué pasó Déjame contar a mí que este es mi ámbito, es mi rubro Estuvio de su departamento Estoy filmando como loca, vídeo, vídeo, vídeo me quedé sin espacio Al no tener wifi no podía ir subiendo los vídeos O sea, yo ya lo tenía listo para subir Pero no lo podía borrar del teléfono Se me colapsó todo Y por un día, dos días Dos o tres, pues Creo que por dos días no filmé nada Bueno, sorry, lo siento Uno de los dos días que muchos no se perdieron Porque fue ruta, aunque siempre decimos ¡Uy, me da! O sea, siempre pasa algo Siempre pasa algo Y el segundo día sí hubiera estado de bueno hacer un video Porque hubiera podido mostrar el lugar donde estuvimos Y aunque estuvimos no más de 20 horas Nos encantó Nos encantó Yo ya me quería quedar a vivir como todos los lugares que me gustan Digo, me quedo a vivir, me quedo a vivir Buscando a ver cuánto va en un terreno Entramos a Pehuenco Que yo ya había visto algunos videos Y me pareció que iba a ser lindo No solo nos gusta específicamente Todo lo que tiene que ver con los pinos Sí, los pinos, los bosques El bosque Into the pine forest Pero, pará, algo Nuestra entrada a Pehuenco ¿A qué hora del día llegamos? Fue así en realidad La cosa fue así Nosotros habíamos calculado dormir antes de Bahía Blanca ¿Por qué? Porque es una ciudad grande El tema es que mientras que fuimos llegando a Bahía Blanca Nos recordábamos En el episodio anterior No recordábamos Cuando nos habíamos ido Era bastante feucha la zona Y que tendríamos que haber dormido mucho antes de Bahía Blanca Llegamos con un changui de hora Hasta que se haga de noche Tenemos dos o tres reglas Que no se tienen que romper Pero ya se están rompiendo todas Una es no dormir en ciudades fronterizas Dos es no pasar por la frontera a la noche Y tres es no pasar por ciudades grandes a la noche De noche Bueno No estábamos de noche teóricamente Teníamos un margen Pero teníamos un margen Y nos terminó retrasando la llegada de un tren El tren más largo de la vida Como 60 vagones tenía Vamos a poner las historias Estamos acá hace... No sé No, un par de minutos No, no mucho Un par de minutos Pero largos minutos Miren Nos agarró un tren Que contamos Miren la velocidad en la que va ¿Qué tiene? ¿Cuántos contaste? Hasta ahora 46 46 vagones hasta ahora Cuarenta y seis vagones Mirá, ahí apareció otro 47 47 Y va a esta velocidad Ahora se está frenando Ay Dios, no No, no No te frenes Por favor Le decía Esta es la primera Nunca me agarró en la ruta Viste que en la ruta Siempre te aparece en el cruce ferroviario Y nunca me agarró Ahí uno que estaba delante de esa camioneta Se fue directamente Y dijo Chau, chau No me voy a comprar los chicles del otro lado Me voy a ver qué voy a pagar ¿Cuántos vagones contamos hasta ahora? Eh, casi 50 Y 51 51 vagones Vuelve la fuerza que tenía que tener ¿Qué llevará esto? Bueno Chau, ¿qué? Bravo Terminó el desfile de carnaval Ahí pasa la companza La comparsa La última La companza Para toda una Comer una panza de embarazo La comparsa Marí, Marí Adiós para siempre Ojalá nunca más Nos crucemos Un tren En esta ruta Ni en ninguna ruta El tren siguiente Era frenar O antes de Bahía Blanca O 40, 50 kilómetros después de Bahía Blanca Previo a Pehuenco Que no sabíamos si esa estación andaba Porque Google decía EG3 vieja Cerrado Permanentemente O sea A la buena A la buena de Dios Yo le dije a la peto Ya fue Tenemos dos horitas Son 100 kilómetros Más o menos De Bahía Blanca Hasta Pehuenco Vamos a Pehuenco Directamente Y dormimos ahí En New Berlander Habíamos visto que se podía dormir Así que vamos directamente Lleguemos como lleguemos Dormimos ahí No sabíamos si la entrada De Pehuenco Era de De Ripio O era de asfalto Porque claramente Venimos de la Patagonia Que hay muchas rutas de Ripio Llegamos a la entrada Y miramos Si es de Ripio Seguimos Y dormimos en la estación de servicio Esa que estaba cerrado Permanentemente Una estación de servicio Y si no Vamos para Pehuenco Estábamos llegando a la entrada O sea La peta decía Falta No sé A mil metros Está la entrada No había un cartel 500 metros de entrada Yo bajé la velocidad mucho Un camionero Atrás Luces altas Bueno Bocinazo Me apuraba Como de Yo no sabía Donde había que entrar Bueno ¿Cuántos kilómetros? 30 y pico Creo que 36 O algo así Y era curva Contra curva Subida Bajada De noche No se veía un soto Los cartelitos De las curvas Estaban así Cansados Yo venía Venía Ella que es muy ansiosa Tirando el mapa Y me decía Viene una curva Y se la decía Como No sé Sí, sí, sí Ah, un kilómetro antes Entonces se ponía ansiosa Y de repente así Por el rabillo del ojo Miro así Y veo una cosa roja Muy chiquita Como sobresal... Medio redonda Como sobresaliente No, muy chiquita no Lo veo chiquito yo La primera vez que lo veo Era chiquita No, no, no era chiquito Era enorme Era más chico que eso Sabe de ese grupo de árboles Cuando lo vi Porque yo vi la puntita así Bueno, tal vez de Bueno, veo una cosa enorme Enorme saliendo del horizonte Roja No, pará, pará Es obvio Una cosa enorme saliendo del horizonte No sé qué me va a salir Bueno, por el rabillo del ojo Veo algo raro Y le digo ¿Cuánto qué es eso? Se notaba que había campos A los costados Pero no se veía nada No va que Avanzamos Y yo vivo allá A lo lejos En la línea del horizonte Como si fuera un semicirculo Un domo Un domo Una cúpula ¿Quién diría? Una carpa Gigante Roja Como con luces Yo tipo digo ¿Qué es eso? Pero es rojo, ¿eh? Rojo Me pareció a ti Una cúpula Algo de circo Sí Yo dije Una aldea hippie Acá está así Yo dije Obvio Ritual satánico Un ovni Un ojo ¿Un ojo te dice? Sí No, chavos Está viendo ovnis En todos lados Nos toca ver acá Como una nave Sí Filma Filma, peto No tengo espacio No, no tengo espacio Hay unas fotos Hay unas fotos Antes de revelar Lo que era Fotos Estábamos ahí Playados Peto Entre que miraba el camino Y yo le decía Peto Mira el camino Pero mira el ovni No va que se empieza a elevar Este círculo Brilloso Naranja Naranja Demanaba luz No me de padecen de santa De a poquito se empieza a elevar Hasta que nos dimos cuenta que era La luna Era la luna Pero pará Es un fenómeno que yo nunca había visto Claramente Como el sol y la luna No sé por qué O se dio el fenómeno del atardecer y la luna Que lo vi al mismo tiempo Ahora seguramente va en el comentario diciendo eso Porque nunca fuiste al campo Bicho de ciudad Sí, nací en el once Era muy rojo Tienen que tingüetí enorme No era naranja Tienen que tingüetí enorme No era naranja Era rojo No era del tamaño de la luna Parecía el sol Parecía el sol Pero el sol se nos estaba poniendo atrás O sea de un lado se nos estaba poniendo el sol Y del otro lado estaba apareciendo la luna No Increíble Bueno, playados ahí Con la luna que nos guió En todo el camino Pos data Vuelvan a comentar en este video Si quieren saber Si no lo saben En un video anterior Peto dijo que va a contar Si quieren Una anécdota de la luna nos guía Que le pasó en un viaje hippie En un viaje hippie A ver Si quieren que la cuente Pongan en comentarios Llegamos a destino De noche Que es algo que siempre Que llegamos a un destino de noche Nos pareció horrible En este caso no Nos pareció lindo Parecía que era Era mucho bosque Mucha vegetación Frenamos en un autoservicio La gente muy amable Hicimos media cuadra De golpe estábamos en el centro Era como que Eran dos portales siderales Que entrabas al pueblo De golpe en el centro Pum Che y la playa Me dices Lamento mirar el mapa La playa está a 14 cuadras ¿Qué? O sea ¿Dónde en una ciudad En un pueblo costero Ciudad costera El centro Está tan lejos de la playa Para mí esto Lo armaron En función del bosque Digamos De esta vegetación Mezcla de pino Con eucalipto Que claramente Tapan lo hostil Del viento Viste Sobre todo Los vientos Que se ven cruzar ahí Vimos un par de vueltas Le digo Vamos a ver como es la playa Llegamos ahí Vimos un par de campers Y dijimos listo Acá dormimos Acá dormimos Porque ya eran como Las nueve de la noche No eran las nueve y pico Sí, nueve y media Dormimos ahí Bajamos a la playa Con la luna llena Esa luna que nos había atormentado No había una luz zarpada Y se veía zarpado Vimos el mar Todo Y al otro día Y al otro día Fuimos a pasear a la playa Fuimos caminando También por Por un barrio Que estaba ahí O sea Fuimos caminando Para el otro lado Como para explorar Un barrio Re lindo Todo Re pino Bosque Hermoso Yo ya me quería Quedar a vivir ahí Sí, sí, sí Lo que tiene Es como un mar De las Pampas Costa del Este Pero lo que tiene Para mí Aunque en Gese El mar de las Pampas Hay como una especie De lomaditas Esto es como más Un monte Está como en un monte Por lo menos Esa zona Después La parte más céntrica También era linda Pero las calles Se ve que estuvieron Mejor planificadas Era todo más amplio Y las calles Un poco más anchas Y más como Todos los pueblos ¿No? Así Como si fuera Un tate-tip Terminamos yendo Porque se puso feo El clima Ya habíamos hecho Todo Casi todo Lo que habíamos podido hacer Recorrimos con la copia Fuimos caminando Almorzamos a Cuchita En la playa Dormimos la siesta Caminamos por todo No había olas Para surfear Y no iba a haber No Así que Así que De repente Estábamos en la ruta Lo más loco de todo Es que Días antes La Peto me venía diciendo Loco ¿Cuándo vamos a parar Un poco De bajar el ritmo? Ponemos la sillita Nos quedamos más de un día En un lugar Nos calmamos Ella quiere eso Y ahora digo Bueno Llegamos ahí Es un lugar de surf Vamos a esperar A ver si se arma Una olita Por lo menos Para surfear Ahí con la tabla larga Tranquilo Y yo le dije La Peto Acá yo me quedaría O sea Imagínate lo que me gustó Te digo Me quedaría Dos, tres días Cuatro días Bueno Hasta el fin de semana Nos podemos quedar Dormimos una siesta Estuvimos en la playa Un rato Cuando estuvimos en la playa Que era supuestamente Para quedarse tirado Echado La Peto fue a jugar Con Marta Le revolveba el cozo Y de repente Termino cosa Y dice Vamos a pasear Y yo me había despertado En la siesta recién O sea Yo me había creído El chamuyo ese Que quería Relajarse Bueno La cosa es que Donde estábamos En la ruta Pero no por decisión mía Solamente Es como Y acá no hay nada para hacer Y está todo cerrado Y qué vamos a hacer Y qué sé yo La mejor decisión igual Gracias Peto De nada